Una densa bruma denominada científicamente como rociones se registró en las playas de Bahías de Papanoa en el municipio de Tecpan de Galeana en la región de la Costa Grande, la cual sorprendió a habitantes, prestadoras de servicio y bañistas. Desde la tarde de este lunes comenzaron a observarse neblinas en el altamar, lo cual poco a poco llegó a la zona de playa de toda esa zona costera. Este fenómeno atípico sorprendió a los habitantes, quienes indicaron que en las últimas semanas se han formado bancos de neblina en otros lugares como la región de la Costa Chica. Por esta situación, los pescadores y prestadoras de servicios turísticos ya toman precauciones para evitar accidentes en el mar. Otro fenómeno natural registrado la semana pasada en esa zona de playa fue la luminescencia por casi más de una semana que generó visitas nocturnas de familia a este bañario natural. Desde Tecpan de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.